Estos son los mejores goles del mes. ¡Atención a ese pase para Yuri! ¡No hay fuera de juego! ¡Yuniii! ¡Golazo de Yuri de Sonza! Yo creo que lo ha dicho todo. ¡Aquí está! ¡Yunii de Sonza para el partido! ¡Golazo! 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 ¡Qué golazo con el interior de Eurosursevichuka! ¡El Serbio! ¡Golazo! 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 Marca Sindio Kazaki El toque de cabeza queda en la frontal Diego Caballo le pega Marca el Estrebaura Diego Caballo le pegó Fenomenal, entró por la escuadra Ese disparo empata el partido El Estrebaura cerca del 10 De la segunda parte Real Zaragoza 1, Estrebaura 1